Creo que hay demasiada psicosis en el tema, no sólo del tapabocas, sino también en el alcohol en gel. Está bien la higiene y todo, no soy quien para estar hablando de ese tema, digo yo que tendría que ser los médicos y eso, pero la psicosis lleva a que haya mucha demanda. El tapabocas viene de China, China hace más de 30 días que no mandan embarques. Los importadores, muchos han vendido todo lo que han tenido y otros estamos en la semana de carnaval, están cerrados, entonces en estos días está muy, muy... La demanda y el aumento excesivo del precio es muy loco, llamémosle, porque la semana, hace un mes atrás, los tapabocas desechables los vendíamos a 5 pesos, hoy en día andan entre los 20 a los 30, a los 50 pesos de venta. El problema es que los propios empresarios que son los que venden esto, también han aumentado los precios. Sí, sí, los importadores, los que nosotros, a ver, terminamos de vender los que teníamos a 5 pesos, vamos a comprar y tenemos que subir los precios, es una cosa que es real. El tema del importe de demanda. Exactamente, pero aparte de esto no va a ser, son dos temas aparte, ¿no? De coronavirus y el tema de la importación de productos de China, o sea, va a aumentar todo lo que venga de China, lo que en el mercado no va a haber y van a tener aumento. Exactamente.